Se estiman unas 4 o 5 horas más de debate en el Congreso por el proyecto de ley de expropiación de YPF. Estamos allí junto a Juan Carlos Bartolota. Juan. Acá pueden hacer consenso para una política de Estado. Todavía no conocemos cuál va a ser la política del Ejecutivo. Hay distintas voces en este Congreso de la Nación. Y la bancada oficialista... Entre ellas también la que tiene que ver con los trabajadores. Estamos junto a Juan Fioqueta, que es oriundo de la provincia de Mendoza, y a Francisco Leguizamón, que es oriundo de Río Gallego, en la provincia de Santa Cruz. Ellos han sido trabajadores de YPF en el caso de Juan, 27 años. En el caso de Francisco, 12 años. Y han estado acá, los conocemos porque han estado pidiendo por lo que les correspondía, que tampoco se cumplió el programa de participación que tenía YPF, que era para los trabajadores y ex trabajadores. Sí, a nosotros nos correspondía el 10% de la venta de YPF por ley. Bueno, le pagaron a la gente que quedó trabajando y a los 25.000, 26.000 que nos echaron a la calle no nos pagaron. Se nos quedaron con las acciones, nos estafaron. Bueno, al día de hoy hay un proyecto de ley que estamos peleando, que lo hace Dante González, el diputado Dante González, que es un mendocino. Bueno, ese proyecto de ley que es 1456, nos dice Dante González hoy en la reunión que tuvimos, que más o menos dentro de 15 días ya va a estar para avanzar, para que podamos cobrar. Bueno, eso es lo que les corresponde a ustedes, que no fue cumplido. ¿Cómo ven todo este proceso que tiene que ver con la recuperación de las acciones de PIB? Bueno, mira, yo quiero hablar un poco de lo que se hizo con YPF. A YPF se lo devastó. YPF en su momento, la empresa esta, la Rexol, que fue un negociado que hicieron, a las áreas primarias, sí, ellos estuvieron sacándole el petróleo, estuvieron devastándole, a las áreas secundarias no. Y no invirtieron, no invirtieron en perforar como hacía YPF, que perforaba algo de 40, 60 pozos anuales, que invertía YPF. La Rexol lo que hizo fue llevarse todo. Para nosotros, esto que reestatizar, es una gran alegría que tenemos, porque vuelve el petróleo, vuelve YPF a ser del Estado. Bueno, 27 años en el caso de Juan, en el caso tuyo. Menos, ¿cómo recordás el día que se privatizó YPF? Realmente fue una mala noticia, porque realmente quedamos varios compañeros, muchos compañeros realmente quedaron afuera sin trabajo. Y bueno, con el tema de la privatización, todo se redució. Y bueno, realmente gente que realmente lo sintió mucho, quedó en la calle. Realmente lo que pudieron hacer es casi nada, porque la mayoría de la gente que estuvieron en el sur, se tuvieron que venir al norte, con una mano adelante y otra atrás prácticamente. Y eso nos dolió mucho a todos, que más o menos algunos quedamos con trabajo, pero los otros realmente la mayoría no. Así que nos duele un poco. Pero esto es una alegría, volver de vuelta a la recuperación nuestra, de nuestros hidrocarburos, ¿no? Soberanos. Así que bueno, ojalá, ojalá salga todo adelante. Muchísimas gracias a ambos por este testimonio. A Juan y a Francisco, ex trabajadores de YPF, que están presentes también aquí siguiendo esta sesión en la Cámara de Diputados.